Maicena Iris, nuestra socia del día, es una empresa familiar que surgió en 1940 y que ha sobrevivido muchos hechos históricos del país, incluido un incendio a los 5 años de su fundación. Así nos lo cuenta Valeria Calle, tercera generación y nieta del fundador principal, Eduardo Mosler. La fábrica de Maicena Iris se fundó en el año de 1940, es una empresa familiar, al momento tenemos ya 79 años en el mercado nacional y mi abuelo fue el fundador de la empresa y tenía al inicio un socio con el cual compraron la fábrica de Maicena Iris que ya existía y a raíz de eso ellos empezaron a producir maicena y almidón de arroz aquí en el Ecuador. De hecho fue una de las primeras fábricas de almidón que hubo aquí en el Ecuador. Bueno, entre nuestros productos tenemos principal, bueno la Maicena Iris que todos conocemos, tenemos el almidón del arroz que se utilizaba mucho, de hecho antes el almidón de arroz era el producto principal porque se almidonaban los cuellos y puños de las camisas. Tenemos también la Maicena, como ya le comenté anteriormente, que está bastante arraigada en las costumbres de uso de nuestro país para hacer las coladas, las cremas, las pasteles, las galletas. Y adicional a estos productos pues tenemos las coladitas Iris que son maicena saborizada, que ya tiene color, que es para los niños y para también los adultos, depende el gusto. Tenemos también unas premezclas que son para hacer pristiños, para hacer empanadas, para hacer las masitas de Fanesca. Bueno, yo pienso que el eje diferenciador de nuestra empresa es de cierta manera la tradición, es la tradición, es la costumbre que tienen nuestros consumidores para nuestro producto y el cariño que nos tiene. Realmente Maicena Iris está en el corazón de todos nosotros porque nos da ese acuerdo a las tradiciones y a nuestros abuelitas, a nuestra madre, porque con eso pues de cierta forma nos criaron, ¿no? Entonces ese es nuestro valor de marca, el amor y la familia. Le invitamos a sorprenderse con esta fábrica, su historia y sus productos. Visite www.maicenairis.com o vaya a la González Suárez E7-126 y Pedro Bruning en Conocoto. Para contactos llame a los teléfonos 234-3519 y 234-2423. Gracias. Gracias.